Más noticias para ustedes, delitos contra la intimidad están aumentando en Ecuador a través de las redes sociales. Les presentamos el caso de una mujer que sufrió este tipo de violencia. Nos comparte su historia para que no se repita en otras personas. Prestemos atención. Carolina es una joven estudiante de comunicación social que hace más de un año terminó con su pareja y como represalia fue agredida y expuesta por la violencia. Un año del acoso, un año de los insultos. Comenzó a publicar fotos y videos sexuales por redes sociales, por WhatsApp. Aparte del impacto emocional, durante este tiempo Carolina ha tenido que soportar una serie de cuestionamientos desde su familia a todo su círculo social. Me he quedado sin empleo. He sido víctima del morbo de muchas personas. Sin embargo, nada de esto la detuvo para que presente una denuncia y exija justicia. Según el Código Penal se trata de un delito de violencia a la intimidad. Por cuanto, por más de que haya existido una autorización para grabar estos actos, no existe una autorización para la difusión o publicación. Pero además se configuran otros delitos como la violencia psicológica. Y en el caso de que esta persona le pida dinero a cambio de no realizar las publicaciones, podemos hablar de extorsión. Según las estadísticas de la Fiscalía son delitos que cada vez son más frecuentes en nuestro país y que en el caso de Carolina se ha convertido en un ejemplo de lucha contra la impunidad. No tengo vergüenza. Es más, alzo mi cara y levanto mi voz porque quisiera ser la voz, la voz de todas esas mujeres que tienen miedo. Miedo incluso a la propia justicia que demora. En su denuncia lleva un año y aún no se ha logrado que el agresor se presente a rendir versión. Gustavo Merino, TC Televisión.